En el marco de realizarse este domingo el Foro CELAC-China, el canciller Jorge Arreaz aprovechó la ocasión para reunirse con representantes de los movimientos sociales en Santiago de Chile. En el encuentro estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo del Partido del Socialismo Allendista y Movimiento Social, Esteban Silva, el senador chileno Alejandro Navarro y el doctor Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende. La actividad fue propicia para que los representantes chilenos expresaran su apoyo incondicional al pueblo y gobierno bolivariano.